Hablemos del escuadrón estereotipo, el negro como el sicario, la oriental como la que sabe pelear con la espada, la psicóloga como la loca, el mexicano como el pandillero, el australiano como el delincuente, el militar como el que sigue órdenes sin cuestionarse absolutamente nada, la modelo como la anoréxica, el indio como el salvaje, indomable, al que los blancos revientan, y los malos como los que quieren acabar con el mundo aunque no tengan la más mínima justificación. Esta historia comienza con Will que se molesta por la comida que le dan, y como respuesta le dan lo suyo. Seguimos con Harley, aquí el sujeto la visita y ella le pide que entre a la celda, él le dice que mandó cinco hombres al hospital, hombres con protección, armas y en grupo fueron golpeados hasta perder la conciencia por una chica sin armas, mal de la cabeza y mal alimentada. ¿De dónde sacan los policías? Entonces la electrocutan y después nos dejan ver imágenes de cómo la han torturado. Ahora saltamos a una reunión que tiene Amanda Waller, la cual dice que Superman murió y como era el único héroe que servía, necesitan villanos para hacer misiones. Más adelante veremos que vivo Superman no haría las misiones que ella le pone al grupo, así que esté vivo o muerto no tiene la más mínima relevancia en la película. Se reúne con unos representantes del gobierno y el ejército gringo, les habla de la fuerza especial X, consta de villanos y asesinos. Los presenta uno por uno, primero Will como el que nunca falla, el que tiene el poder de hacer que las palas se vuelvan fantasmas y pasen sujetos para matar a los que están más adelante. También tiene una historia ridículamente inútil con la mocosa que suele empeorar la trama. También dan el dato de que él haría lo que sea por ver a su hija, menos escapar de Ben Affleck, que lo atrapa. Ahora va la mujer del Joker. ¿Por qué en esta escena está el Joker sin esposas y camisas de fuerza? Si es un asesino, ni el guionista lo sabe. Es una psicóloga que al tratar al payaso se dio cuenta que lo amaba y se unió a la locura ayudándola a salir de prisión. Algo innecesario teniendo en cuenta a todos los secuaces locos que trabajan para el payaso, sin recibir un solo peso. El caso es que la presentación de ella también es la del guasón. Ella también fue atrapada por Ben Affleck. Mientras que el Joker aprendió la teletransportación de Goku, a ella le echaron mano. Llama la atención que a pesar de romper el vidrio con la cabeza y estar bajo el agua sin respirar, saca ánimos para fingir su muerte. Aquí le toca a uno que usa a Boomedan como arma. A este, para variar, lo atrapó Flash, que cuando no está secuestrando y robando a desconocidos en sus casas o golpeando personas en algún bar, atrapa delincuentes como él. Seguimos con el que se prende en fuego y también se convierte en una canabela gigante. Además tiene el poder de ser mexicano y si lo es, inevitablemente pertenece a una banda. A él no lo atraparon, simplemente se entregó porque quemó a su familia en un accidente. En prisión mató a un grupo de presos que estaban en el patio. ¿Por qué a estos tipos tan peligrosos se le permite estar con presos normales? Seguimos con Waylon, a quien llamaré la cosa. Y finalmente la bruja. A esta se le montó una vaina rara en unas ruinas. Esa vaina a veces controla el cuerpo y tiene poderes como teletransportarse, caminar bailando, estar sucia y sobreactuación. Ella le dice que la tiene controlada porque tiene su corazón, o sea, que se la puede despachar si la bruja se pone bruta. Ellos le dicen que son un grupo de criminales y asesinos que como se supone los controlará. Y ella contesta que así se gana la vida. Menciona que hizo que el coronel Reed y la bruja se enamoren. No sé para qué, si ella tiene el corazón de la bruja. Aquí este tipo con un discurso que tiene menos sentido, que las secuelas de Piratas del Caribe justifican ante la cúpula del Pentágono la creación de la Fuerza Especial X. Amanda le hace una demostración de que puede controlarlos. Pero a pesar de que su corazón está ahí y puede con sus poderes fácilmente tomarlo y desaparecerse, prefiere recibir órdenes. Ella se metió en los archivos secretos de un país y trajo un informe aún más secreto, todo en menos de un segundo. ¿Por qué no hace lo mismo y toma su corazón? Le hace una supuesta herida al supuesto corazón para que vuelva a la modelo anoléxica. Aquí llegan a la prisión por los supervillanos. Primero van por la psicóloga, siguen con la cosa, ahora por el de fuego, pero este se niega a salir. Ahora van con Will y ponen a prueba la puntería, aunque ellos ya saben su habilidad. Entonces apunta al policía que lo golpeó escenas atrás, amenaza con hacer algo que no hace, termina demostrando que tiene puntería. Algo que ya ellos sabían de sobra. Will dice que quiere salir de prisión, la custodia de su hija y que vaya a una buena universidad. Un traje de cuero, un gato y otro papel en una película que sirva, pero le dicen que él no está en condiciones de pedir nada. Aquí Leto está molesto porque atraparon a Harley. El secuaz le dice dónde está y él dice que darán un paseo. El agente a cargo de la prisión es atrapado en un casino. La gente del guasón pagó para que lo atraparan. Aparece Leto. Entonces se le monta encima como una mujerzuela. Lo que quiere es provocarle una elección, información y que le pasen un celular a Harley. En la habitación, la bruja toma el cuerpo de la anoléxica mujer del poli y amenaza con matarla si le hace alguna llamada. Aparece en la habitación de la morena y al acercarse al corazón una luz roja la aleja, pero puede tomarlo y teletransportarse. Es solo una caja con una alarma de proximidad. Entonces va a ver el informe de la excavación donde lo encontraron. Se lleva el hermano que no sé por qué tardó tanto en buscarlo. ¿Por qué no lo sacó justo cuando controlo el cuerpo de la flaca? Ella lo libera enfrente de este tipo para que tome su cuerpo. Después vuelve a la normalidad. El hermano se prepara para el desmadre. Entonces ven la utilidad de tener una fuerza especial X para que forme ella misma un desmadre que ella misma debe limpiar. Luz verde para la morena. A pesar de que los van a sacar y aceptaron el trato, se resisten a salir de las celdas. Le ponen los chis rastreadores explosivos telefónicos. El poli le da un celular a Harley para que se comunique con el payaso. Por otro lado, entra el Joker con su grupo de secuaces por el creador de los chiques que les implantaron. Le muestra a la mujer al tipo que esté encerrado para que coopere. Mientras el hermano que sigue el desmembramiento. Amanda envía a la bruja a poner una bomba debajo del hermano. Pero ella escapa y Rick le dice a la morena que escapó. Amanda destruye el corazón, pero el hermano la salva sin ningún problema. La pregunta es, ¿por qué la bomba no le ponen un tiempo de 5 minutos y la pone el mismo coronel? Después de todo, es abajo del brujo que la pondrán. ¿Para qué la necesitan? Y ahora los dos se unen para construir una especie de mierda que acabará con el mundo. Mientras la desmadración sigue. Evacúan la ciudad y preparan la fuerza X. Aquí traen un indio que ni se molestaron en presentar antes. Que golpea a una poli que tiene buen culo. Traen a Boomerang en una bolsa que cortan justo al lado del zíper. ¿Por qué simplemente no usar el zíper? Le dicen que tienen un chip con una bomba, que si no obedecen guindarán los tenis. Todos toman sus cosas y van al desmadre. Pero antes la morena le da una charla motivacional. Que consiesten decirle que son porquería, mierda, escoria. Y que si intentan escaparles explotar el melón. Pero si completan la misión, igual vale mierda porque le bajarán 10 años. Pero todos están condenados a cadena perpetua. Así que igual no importa. Ella le dice que entren a buscar a una persona que por alguna razón no salió como lo hicieron todas las demás. Asombrosamente su misión no es acabar con los dos que planean destruir el mundo. Entonces Will lo dice. ¿Tenemos una especie de escuadrón suicida? Aquí llega otro personaje con distintos poderes. Como tener una espada, no hablar inglés. Que los malos le apunten pero no le disparen. Mientras Harley se la pasa chateando con el Joker. Pero el coronel no lo nota. Le dispararon a los helicópteros. Y a pesar de estrellarse. Y hacerse completamente mierda. Todos tienen el superpoder de salir total y completamente ilesos. Aquí el de los Boomedans le dice al otro que es mentirado de los cheats. Que explotan. Y eso es suficiente para que el tipo se intente escapar. Está bien que crea que es mentirado de los explosivos. Pero y esas ametralladoras que tienen los guardias. También son de broma. O las balas no le hacen nada. Y le explota el copete. Ve los poseídos por el brujo. Gente normal con panales de abeja negra en la cabeza. Aquí se arma el lío. Porque a pesar de tener armas van a acercarse. Y no disparan a distancia. Una vez terminada la primera oleada. Siguen. Aquí un equipo que llegó al mismo tiempo que ellos es convertido por un beso de la bruja en secuaces. Dicen que el objetivo está en el edificio. Una vez lo tengan irán al techo para que los rescaten. Entran. Harley testea con el novio sobre su posición para que venga por ella. Pero un convertido intenta ahorcarla a pesar de que tienen armas. Después viene otro a pelear cuerpo a cuerpo. La bruja convirtió a militares o karatekas de un dojo. Ellos siguen adelante y se aproxima a la segunda oleada. De karatekas del dojo brujístico. Aquí en medio de un tiroteo Will se pone a discutir con el mexicano. Porque no hace nada. Dándole espalda a la balacera. Hasta que hace algo. Aquí siguen subiendo. Entonces la psicóloga recuerda cuando el joker la convirtió en Harley. Para probar su amor. O que esa prueba de muerte por caer en recipiente de fluido hirviendo. Se lanza y el joker porque ella fue lo suficientemente estúpida como para hacerle caso. La salva. Y se enamora locamente de ella. Una parte va al techo a despejar y otra se queda ahí. Va por la persona que fueron a buscar. Y aquí giro. Es la morena. Él le pregunta que por qué se quedó. Y ella dice que estudiaba la bruja. Que descubrió que transforman las personas. Algo que era obvio con el simple hecho de tener ojos. Y fue lo que ellos mismos dijeron con el primer ataque. Eso tiene un reloj de 3.000 dólares. ¿Es una persona? Lo era. Por eso se quedó Waller a arriesgar su vida. ¿Cómo se dio cuenta encerrada ahí? Por las cámaras. ¿Acaso esas mismas cámaras no sirven si las ve desde otro lugar? Aquí la morena se despacha a todos los que estaban siéndole útil. Hace unos segundos. ¿Por qué? No tengo la menor idea. ¿Acaso no caben todos en el helicóptero? No eran útiles más adelante. Nadie encontrará raro que el edificio donde estaban. Solo ella salga viva. No se explica por qué los asesinatos. Pero puedo deducir que tal vez fue para mantener en secreto eso. Entonces ella al finalizar se despachará al escuadrón y a los militares. Ella tiene décadas trabajando de forma encubierta para el gobierno. Entonces siempre ejecuta a todos. ¿Qué? No debían tener conocimiento de esto. Yo no te juzgo. ¿No debían tener conocimiento de qué? ¿Acaso no fueron escogidos para realizar misiones secretas? ¿A quién ella utiliza para las misiones secretas? ¿A monos entrenados? Y me pregunto ¿Por qué Will no se lambe al poli a la morena? Él podría hacerlo sin el menor esfuerzo. Teniendo en cuenta que los soldados que quedan están en el techo con órdenes de no moverse de ahí. ¿Por qué aquí ellos no acaban con ambos? Ella les muestra un celular con un app. La que les explota la cabeza. Pero todos han demostrado ser más rápido que una persona normal. Se lo pueden quitar con facilidad. Hasta pasa dándole la espalda. Aterriza el helicóptero. Por ahí está el Joker que va por Harkin. ¿Cómo hace el poli para que ninguna de estas balas lo toque? Harley se va ya que el guasón desactivó el chi. Ella le pide a Will que le dispare. Pero ella tiene un arma. ¿Por qué no lo hace ella? O el poli. La cosa es que él no le dispara. Y en este punto no sé por qué aún no le ha disparado a la morena. Manda a derribar el helicóptero. Y le dan en la madre. Antes de saltar. Harley se cae. Y el Joker se queda en el helicóptero. Y explota al chocar con un edificio. Y supongo que tiene que estar contra ultra mega muerto. Dejan que la morena se vaya. Lo más gracioso de todo es que el techo está despejado. Y no encontraron nada en el piso donde estaba la morena. Lo cual deja claro que todos fueron para nada. Solo era necesario el helicóptero para salvarla. Ella le dice que vendrá otro helicóptero por ellos. Pero caben todos en ese. Un helicóptero de carga solo puede con ella y su maletín. De todas formas el brujo se la pega. A pesar de ser una mujer y tener más de 50 años. Sobrevive al impacto sin rascuño alguno. Pero mueren varios soldados más jóvenes. Fuertes y entrenados para sobrevivir a situaciones como esa. La vaina es que la morena es secuestrada. ¿Por qué? Porque sí. Todos creen que ella murió menos el militar que leyó el guión. Y sabe que está viva. Y van a buscarla. Harley se pone triste porque el esto solo saldrá al final de la película. Entonces le devuelve el bate y el grupo se va. Ella va con ellos a buscar la mujer que acaba de ejecutar el marido. Teniendo ella el chip desactivado. Muy lógico. Le devuelve el corazón apuñalado a la rubia. Corazón que no necesita. Y para abrir esa cajita de verdad necesitaban la morena. No puede sentirla que acaba de derribar un helicóptero de guerra con una cajita fuerte. Le mete unos cosos a la morena. Diz que para saber sobre instalaciones militares y destruirlas. De verdad que los convertidos no lo saben. Ellos son el ejército. No saben de instalaciones militares. Los militares. Los héroes siguen caminando. Aquí se quejan de ir por la morena al edificio. Will encuentra un portafolio con información clasificada sobre la misión. El príncipe de raza se molesta y le dice al poli que le explique. Y él lo hace. Le dice que fue el primero en ir con un grupo y la bruja. Que le dijeron que pusiera una bomba para acabar con el brujo. Pero ella los traicionó y se unió a su hermano. Cosa que ya expliqué. Pero por si alguien tiene agnesia, alzheimer, parkinson, derrame, demencia. O eres un simple imbécil con falta de atención. ¿Por qué esto los indigna tanto? ¿Por qué se van a beber a un bar? No entiendo la indignación. Alguien por favor explíqueme. Entonces charlan. Aquí el de fuego cuenta su historia. Entonces mató a la mujer porque se iría con sus hijos a casa de la madre. Ok. Entra el poli. Entonces rompe la mierda de los cheats de explotacabezas. Y dice que se acostaba con la bruga. Y retenía las cartas que le mandaba la hija de Will. Y eso es suficiente para convencerlos a todos. De ir a una misión suicida por alguien que odian. Y lleva la película entera amenazando con explotarle la cabeza. Para después volver a la cárcel a cumplir décadas en prisión. Entonces se van todos a tener la guerra final. A pesar de que el único deseo de este personaje era irse desde que llegó. Se une al grupo. El plan es recuperar una bomba que esté en el subterráneo. Ponerla justo debajo de los brujos y volarlos. Esa misión queda a cargo de los guardias que aún viven. Mientras que ellos entran por la puerta a distraer al brujo. ¿Por qué necesita el brujo distracción mientras se hace algo de lo que no está enterado? No lo sé. La cosa va con los buzos. Entonces dan la cara. Ella manda al hermano a terminar con ellos. Aquí el llamas dice esto. En cuatro horas completos desconocidos ya son considerado familia. Que carajo. El mexicano y el brujo guindan los tenis. Una vez despachado el hermano, siguen con la hermana. A pesar de que hace solo un momento estaba tirando rayos que destruían satélites. A los prótales pelea los puños con golpes normales de una anorésica con falta de higiene. Un jabón por el amor de Dios. Ahora le quita las armas con sus poderes telequinéticos. Y les dice que se le unan porque parece que el hermano no le duele una mierda. Y Harley con un truco con el que no podría engañar a un niño de cinco años. Engaña a esta bruja de cinco mil años. La cuestión es que le sacaron el corazón. Aquí pierde el tiempo transformándose en la hija de Will. La cosa lanza unos explosivos y Smith le dispara. El portal rayístico interdimensional se destruye. Él le dice que romperá el corazón, que ya rompió la morena. Si no vuelve su novia. Pero con la que habla es su novia sucia. Solo tiene que enjabonarla. Entonces por no bañarla mejor rompe el corazón. Pero despierta y está viva. Pero sucia. Y cuando todos se van aparece Amanda Waller. Aún con el celular con la PP que vuela cabezas. ¿Cómo no perdió eso con todo lo que pasó? Se estrelló en un helicóptero. Estaba poseída. ¿Y por qué no usó esa PP la bruja? La morena hace que asesinos con superpoderes le teman. Y le obedezcan. Los devuelve a la cárcel. Un aplauso especial para Batman y Flash. Que a pesar de aparecer en la peli. No hicieron una mierda para salvar el mundo. Y dejaron todo en manos de este grupo de imbéciles. Vemos todos los personajes felices. Will le enseña matemáticas a la mocosa. Música para Harley. Comida para la cosa. Nada para el de los Boomerang. El Joker va por Harley y se van. En la última escena post crédito. Está nuestra morena querida. Problema legal que tendría si alguien se enterara de lo que le estoy dando. La morena habla del problema legal si se enteran que dio unos documentos a Ben Affleck. La misma que asesinó a un grupo de gente inocente hace algunas escenas. O sea que teme que la despidan por filtrar unos documentos de unos metahumanos. Pero no por asesinar cuatro personas con su arma de reglamento. La cosa es que Bruce hace un trato con ella ya que él quiere información de metahumanos. Porque le dio envidia el escuadrón y planea formar su propio grupo de imbéciles, drogadictos, zoofílicos, anorésicas y negros. Suscríbanse, denle like, hagan comentar, tú sabes, porque hace que bien sea la gente.